Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria. Comenzamos aquí una decimocuarta sección ya dedicada al mundo animal. Después del periplo que hemos hecho por la comunidad autónoma, nos quedamos en la capital. En concreto, en la calle Camilo Alonso Vega, donde se encuentra la clínica de la doctora Casares. Está con nosotros su titular, Belén Casares. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Belén, ¿cuál es el tema que vamos a abordar en esta sección de hoy? Bueno, pues nosotros lo que vamos a abordar va a ser el uso de láser de manera terapéutica. Tenemos otros usos, como es la cirugía láser también, pero sobre todo hoy el tema de láser como terapia de dolor, de regeneración. Bueno, vamos a ver ahí un caso con una artrosis que va muy bien. Exactamente, Belén, ¿para qué casos utilizáis el láser? Bueno, el láser lo que es es un haz de luz que lo que produce es una energía localizada y entonces en el organismo las células nuestras lo que hacen es liberar oxígeno, hacen que la sangre fluya. Entonces, lo utilizamos en muchos casos, sobre todo temas de dolor focalizado en dolor de artrosis, artritis, procesos de tendones, tendinitis, en fisuras también lo podemos utilizar, regeneración de tejidos cuando ha habido heridas profundas o laceraciones que tienen mala cicatrización, pues también lo utilizamos. Además es indoloro, rápido, no hay que sedar a los animales y la verdad es que es una maravilla. ¿Cuáles son las ventajas con respecto a otro tipo de tratamientos? Bueno, pues sobre todo los efectos que suelen ser muy rápidos aceleran lo que es el tratamiento y la curación. Si hay que utilizar otros procedimientos, ya sean médicos, a veces hay un exceso de dolor a nivel general y tenemos que utilizar medicación a nivel sistémico, entonces utilizamos muchísima menos dosis de antiinflamatorios, analgésicos, reduciendo los riesgos que esos conllevan. O sea, que la verdad es que las ventajas, y luego es eso, que es un procedimiento que se utiliza de manera de consultorio, no hace falta utilizar el quirófano, el animal está despierto, no duele, es muy rápido, entonces incluso en animales que son muy nerviosos, pues nos permite utilizarlo, que en otras maneras es imposible. ¿En cuántas sesiones, por ejemplo, en un caso de artritis, de artrosis como el que vamos a ver después, podemos empezar a notar los resultados en el animal? Bueno, pues depende del grado con el que vengan. Si es un principio de artrosis, pues una artrosis degenerativa de la edad, pues enseguida, enseguida. Cuando vienen casos que ya se ha ido alargando en el tiempo, pues tenemos que utilizar más sesiones de láser, entonces la primera desde luego se nota ya, pero sí que los resultados, pues igual en dos semanas así, haciendo dos sesiones a la semana, o sea, a la cuarta semana, vamos, los cambios son drásticos. ¿Y tiene alguna contraindicación? No sé si dependiendo de la edad del perro no se puede utilizar en todos. No, no, ninguna, ninguna. O sea, en principio ninguna, porque además el láser que tenemos ahora, que es de última generación, el trabajo que hace ionizante ni acelera la tumoración, porque sí que había una cosa ahí que decían del láser que sí podía, como regenera las células, que podía tener problemas a nivel tumoral y es, vamos, los aparatos que hay ahora, no, no porque ya se ha procurado, que no, al contrario, se utiliza, yo lo utilizo en cirugía de tumores y va estupendamente. Tenemos ahí uno de esos aparatos. Belén, ¿nos explica las partes en las que consiste este aparato láser? Bueno, el láser lo que hace es la luz focalizada y luego lo que hace es unir el foco y pasarlo a través de algún medio. Normalmente es aire, lo que pasa es que es un aire tipo gas, porque el aire puro, el aire normal, el que respiramos nosotros, hace más lento el tránsito de la luz. Entonces, este, por ejemplo, es de diodo, que es otra sustancia. Luego tenemos otro de baja frecuencia, que lo que hace es penetrar en tejido solo superficial y lo utilizamos para úlceras corneales, que va con helioneón. Entonces, según la procedencia con la que atraviesa el láser, tenemos un tipo de láser u otro, no son todos iguales. Luego tenemos diferentes frecuencias. Según la potencia que le damos, utilizamos una frecuencia. Luego puede ser rayo continuo o rayo pulsado. Entonces, aquí varía mucho la máquina y luego ya la experiencia nuestra, según qué casos, utilizamos y jugamos con eso. Entonces, también el tiempo. O sea, estamos hablando de sesiones de 30 segundos, un minuto como mucho, con lo cual estamos hablando de una cosa muy rápida. Entonces, por ejemplo, tenemos el aparato en sí, que es el generador del láser, y luego pieza fundamental son las ondas. Las ondas son fibras ópticas. Esta lo que produce, lo vamos a encender, pero no le vamos a poner... Vamos a poner bioestimulación. Esto yo no voy a pulsar, no voy a pulsar. O sea, ahora solamente, como la de luz es transparente, le estamos dando color para saber dónde tenemos que indicar el rayo. Esta, por ejemplo, es una sonda que es fundamental. La luz que genera es continua, va a medio de ondas, y entonces sabemos que donde estamos poniendo el láser está ahí el rayo. No está difuminado ni está en otro sitio. Sabemos, si apagáramos todas las luces, veríamos la proporción a la que penetra, y está entre 5 ó 8 centímetros, o sea, que tiene una buena penetración. Esto es muy importante cuando estamos hablando de huesos, tanto sean animales que se hayan tenido que operar o animales que no se han podido operar por diferentes motivos. Entonces, con ellos también hacemos mineralización de huesos y va muy bien, sobre todo en el caso de gatos, que a veces es complicado su manejo, y entonces hacemos tratamientos conservadores, pero utilizando la terapia de láser para mineralizar el hueso y conseguir que la fractura se reduzca. Entonces, esto, según si lo alejamos o no, vamos penetrando hacia donde queramos incidir con el rayo láser. Luego tenemos una serie de puntos a nivel de determinaciones nerviosas, que es a donde vamos indicando, y es a donde vamos cuando queremos relajar al animal también, cuando hay contracturas, entonces eso más o menos depende de cada caso. O sea, eso sí que luego animales, por ejemplo, que tienen capa oscura, atraen siempre el rayo láser. El láser es una luz que se alimenta del pigmento. Entonces, esos perros de color oscuro van a llevar menos frecuencia y menos tiempo todavía con un animal de capa clara o piel clara. Luego tenemos otro que es pulsada, esto sería continua. La pulsada lo que hace es, en nanosegundos, muchas pulsaciones de la de luz. Eso lo utilizamos mucho para regenerar tejidos cuando tenemos heridas ulceradas o infectadas que no acaban de cicatrizar, pues eso es lo que utilizamos para hacer una cicatrización más rápida. Antes has hablado del tema ocular, con el otro láser que tenéis, Belén. ¿Qué tratamientos oculares son los que podéis hacer? Sobre todo hacemos úlceras corneales. Cuando la córnea ha padecido un traumatismo, pues a veces son pequeñas heridas por un arañazo o cuando se han tenido contacto con alguna rama o algo así, se producen úlceras. Entonces, en algunos casos que vemos que los tratamientos no van a resolver el problema y no se puede hacer otro tipo de planteamiento quirúrgico, lo que hacemos es utilizar el láser. Ese lleva una sonda específica, que es una fibra óptica que es como un hilito, lo damos de manera tangencial, no va a penetrar en el ojo. Entonces, lo único que hacemos es ir capa a capa resolviendo lo que es la cicatrización, porque la córnea, aunque se vea transparente, tiene muchas capas, como nuestra piel en el ojo. Entonces, lo que hacemos es regenerar esa úlcera. Hacemos dependiendo unas dos sesiones a la semana y luego recomendamos una sesión a la semana esta resolución. Los animales geriátricos, si no me equivoco, Belén, sufren de cataratas igual que nosotros, que los adultos. ¿La catarata se podría operar con láser? La catarata se opera con láser, en humana se utiliza el láser. Nosotros, ese láser, porque es otro láser específico, desgraciadamente no lo tenemos, pero desde luego se está utilizando en humana y llegará a veterinaria. Seguramente algunos oftalmónomos veterinarios están utilizando ya el láser, pero sobre todo a nivel regenerativo. Y bueno, pues están ahí con el láser, la catarata, lo que pasa es que los aparatos de láser son muy costosos y bueno, pues a veces es imposible. ¿Es igual de eficaz en perros que en gatos? Que me imagino que es la mayoría de tratamientos que realizan. Sí, 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 sí. Los que más se nota sobre todo es en el tema gatos, por la dificultad que hay, por ejemplo, si hay que darle algún tratamiento médico, pues claro, en el gato igual no le puedes dar el tratamiento a nivel médico y solo le das láser. Entonces ves específicamente su efecto. Exacto. Y sí, sí, la verdad es que es fantástico. Los gatos son muy agradecidos. Bueno, pues vamos a pasar a ver ese caso práctico, Belén. Dejamos entrar ya al paciente y nos cuentas todo sobre él. Muy bien. Bueno, Belén, cuéntanos, ¿quién es nuestro protagonista del caso práctico? Bueno, tenemos a Remo, que tiene casi 14 años y bueno, pues por la edad está muy bien cuidado y todo, pero tiene pues ya proceso de artrosis, sobre todo las articulaciones que las padecen más y este que es un deportista, son la zona del hombro y del codo y luego la articulación de la cadera y las rótulas. ¿Es general en perros de tamaño grande como él? La mayoría sí. Además son perros que normalmente hacen ejercicio, entonces pues sí, sí, sí. Al final y luego tenemos un clima muy húmedo y estos días muy frío, entonces se nos resienten. ¿Es la primera sesión que tenéis con él, Belén, o ya ha recibido alguna más? No, ya ha recibido más porque, bueno, pues a veces estos problemas que suelen ser degenerativos, pues a veces tienen pequeñas recaídas, sobre todo a nivel de dolor. Si un día han salido más de paseo o han hecho algún movimiento, pues se resientan igual al día siguiente, entonces les damos una sesión. Bueno, pues nos vas contando en qué consiste exactamente lo que le vas a hacer. Bueno, le vamos a hacer unos puntos de láser, él no va a notar nada, entonces lo que se tiene que estar, que es muy bueno, le vamos a poner un tiempo de 30 segundos por zona y bueno, ya veréis que es muy sencillo, además es un amor de perro. Bueno, nos protegemos de la luz porque sí que la luz es potente, sí. Pero bueno, ya veréis que es muy poquito. Nada, no produce nada. Bueno, Remín. Está viendo a su dueña. Es el láser que está funcionando. En cuanto pare, queda llegado a su tiempo. Más este láser, le estamos controlando por un pedal, o sea que es imposible que se dispare solo, porque claro, estamos hablando con otra sonda, por ejemplo, lo utilizamos a nivel quirúrgico y es muy potente, o sea que eso siempre hay que tener precaución. ¡Uy, qué bien! Está viendo a su dueña. Aquí ya le hemos dado un punto. Vamos a dar otro. Una zona de un codo. Y él, como veis, nada, no siente nada. No te he preguntado, Belén, por la periodicidad con la que dais este tratamiento. Bueno, pues en tratamientos, dependiendo ya vemos del caso, pues empezamos normalmente con dos sesiones semanales. Después lo normal es que, según vaya el proceso, sea una a la semana y de mantenimiento cada 15 días. Luego revisiones un mes, dependiendo siempre de las características del perro, la patología que tenga y, bueno, pues dependiendo. Claro, lo que son degeneraciones, pues van con procesos de terapia. Los que son ya regenerativos de piel, por ejemplo, pues hasta que se resuelve. Pero vamos, normalmente en dos sesiones, los que son de piel, dos o tres sesiones está cubierto. En el caso de Remo, ¿va a ser un tratamiento que probablemente vaya a tener de manera definitiva? Bueno, él viene a menudo a hacer sus revisiones. Entonces, normalmente en las revisiones aprovechamos y le damos alguna sesión. Si la dueña ve algún problema en algún momento dado, pues le trae. Aparte que no impide si tenemos que utilizar otro tipo de tratamientos. Regeneradores cartilaginosos o modificaciones de ejercicios, algún ejercicio de terapia también utilizamos, de fisioterapia, que enseñamos al dueño. O sea, aquí se utilizan varias opciones. No es solamente láser. El láser solo va estupendamente, pero no quita que le podamos hacer otro tipo de ejercicios. Si es totalmente compatible con cualquier otro tratamiento. La ventaja sobre todo es que a nivel, primero que es muchísimo más rápido con láser que sin láser. Y luego, si necesita medicación, hay animales que no admiten determinadas medicaciones. Entonces, claro, esto es una opción maravillosa porque no tienes que estar dándoles antiinflamatorios constantemente. Normalmente, un animal que nos viene con bastantes dolores puede estar dos o tres días de tratamiento médico, pero después está solamente con láser. No está quince días o un mes, que es lo normal. Aquí, por ejemplo, si queremos hacer la cadera, le vamos a levantar. Verónica, le vamos a girar y le vamos a poner la espalda. Bueno, ya vemos lo guapísimo que está, con sus casi catorce años. Sí, ahí vemos cómo se marca el punto, ¿no? Eso es, remarcamos. Normalmente, también actuamos sobre la zona lumbar, porque cuando hay procesos ya dolorosos, la artrosis, aunque sean estas las articulaciones que más se resiente, la artrosis está en la columna también. O sea, que se utiliza, pues eso, varias sesiones. Lo normal, Belén, es que la artrosis aparezca en perros ya de determinada edad. Lo normal es que sí, no solo en los perros grandes. Un error, los perros grandes lo que pasa es que pesan más y se les puede notar más, pero los perros de talla pequeña tienen tantas artrosis como los grandes. Lo que pasa es que, bueno, en un momento dado, uno pequeñito, le coges en brazos y dices, ya no tiene nada, pero no, no. Y en los gatos también, ¿eh? En los gatos, ese gato que se empieza a quedar muy quietecito en casa, que ya no está subiéndose al armario, a las cortinas, que ya empieza a tener, pues eso, que dices, bueno, esto puede ser de la edad. Muchas veces, ese rechazo al movimiento puede ser un dolor de artrosis, sobre todo a primeras horas de la mañana, después de un descanso prolongado, que es cuando se suele notar. Están toda la noche durmiendo y, ¡ay, que me quiero levantar y me duele! Entonces, tarda un poco más. Para dueños de perros como Remo, que nos están viendo, ¿en qué notan esa artrosis? ¿El perro cogea, por ejemplo? El perro cogea, se levanta con dolor, a veces se piensa que tienen que estar chillando, ¡ay, ay, ay! No, no, muchas veces es un movimiento lento, o no querés levantar, o ir despacito, muy despacito, hasta que las articulaciones van cogiendo temperatura, entonces empiezan a moverse y luego igual no se nota más en todo el día. A veces, después de un fin de semana que hemos decidido darnos un paseo prolongado con nuestro perro, y a la mañana siguiente dices, ¡madre mía! Si no se quiere mover, ¿estás cansadísimo del paseo de ayer? Pues muchas veces es una secuela de un proceso que está empezando de artrosis, o sea, que no es raro, es un proceso natural como la vida misma, como nacer, pues normal, el desgaste nos va produciendo eso, los huesos dejan de tener ese colchón que tienen para que no se rocen entre ellos y no produzca dolor, y claro, en el momento que un hueso roza con el otro, empieza a haber ahí inflamación, hay otra serie de procesos que nos producen esa molestia, y claro, los animales que aguantan mucho el dolor, lo que hacen es, no me quiero mover o me muevo muy despacito. Bueno, ya estaría finalizada la sesión. Ya estaríamos las dos, pero vamos, como vemos, lleva muy poquito tiempo, es un proceso rápido, no hay que dormirle, el propietario puede estar presente en todo momento, y no requiere ningún… ¿Y luego no requiere por parte del perro un descanso, por ejemplo, esta tarde que no pueda salir con él? Nada, nada, hay perros que a veces vienen con un dolor terrible y salen caminando, lo que se recomienda es no empieces a correr con él, porque esto no es milagroso, es un proceso de lo que hace el láser. El láser baja los edemas, baja la inflamación, entonces eso hace que libere dopamina y nos sentamos muchísimo mejor, pero no es lourdes, y esto, claro, pues lleva su tiempo y su momento de recuperación. A veces recomendamos ejercicios para fortalecer la musculatura, para lo que es el proceso de artrosis, nos lo proteja un poquito los músculos, si falla los huesos, que nos protejan los músculos o los tendones. A veces los tendones también van perdiendo elasticidad con la edad y, bueno, pues surgen lesiones y las molestias como nosotros, exactamente igual. O sea, que lo que es que ellos tienen cuatro patas que compensan. Bueno, Belén, pues no sé si nos queda algo más que comentar sobre este tratamiento de láser. Pues sobre lo que es la… él no tiene heridas, porque lo veríais también en procesos para regeneración de heridas, que lo que hacemos es una limpieza de la herida y pasamos un láser pulsado sobre la herida. También son sesiones cortas de un minuto aproximadamente y, claro, pues en dos o tres sesiones se ve, se reduce la cicatrización, se evitan queloides. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, o sea, que todo beneficios en este caso. Para mí, desde luego, vamos, demostrable. Bueno, pues Belén, muchísimas gracias por esta clase sobre láser terapia y a Verónica por habernos prestado a Remo hoy para que sea nuestro paciente. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.